¡Aquí estamos de vuelta! Wieland Noticias, edición mediodía, edición central. Nos sorprende siempre cuando investigan y ven cosas que son muy curiosas pero importantes de conocer. Como la inteligencia artificial, mil aplicaciones y una increíble en un restaurante. Un restaurante que es autónomo y mejor se explica el informe. Esta suculenta hamburguesa no ha sido preparada por las manos de un ser humano. ¿Qué pensaría si le decimos que fue hecha por un robot asador? Así se trabaja en Cali Express, una hamburguesería ubicada en Chicago, Estados Unidos, la cual se ha convertido en el primer restaurante autónomo del mundo. Eso quiere decir que no hay seres humanos operando los implementos de cocina. Simplemente hay robots, quienes con inteligencia artificial pueden servir un buen banquete para los comensales. La magia en la cocina va de la mano con un robot asador y Flippy, un robot freidora. Ambos pueden preparar una gran cantidad de comida sin descanso. Flippy puede freír alrededor de 100 kilogramos de papas y el robot asador hasta 100 hamburguesas. Cuando un cliente entra a la hamburguesería, podrá realizar su pedido en una pantalla, así como también poder pagar sus productos en el mismo plantel. Por si no fuera poco, se podrá ver cómo Flippy prepara cada uno de los ingredientes. Esto para que los comensales tengan la plena seguridad de cómo se está preparando sus alimentos. El restaurante está abierto de lunes a viernes y solo trabaja bajo reserva, así que si quiere probar un bocado de la comida de este local, debe apresurarse en hacer la reservación correspondiente. Cuando hablamos de gamers, pensamos siempre en los chiquillos, los jóvenes. La verdad, yo hasta ahora no entiendo cómo se juega, pero hay una gamer que tiene más de 80 años. Es chilena, le dicen mami nena y tiene una historia muy emotiva. Cómo se inició en estos juegos. Para los amigos cerveceros, hay un auge importante en las cervezas artesanales. Cervezas que son realmente de enorme calidad. Siete vidas, y esto no es un comercial, es la verdad, es una de las mejores. Y fíjese que ha ganado un premio importante en la Copa de las Américas. La mejor cerveza que tenemos ahora, no solo en Latinoamérica, en el mundo. La cerveza debe tener agua, cebada, lúpulo. Así es como la cerveza peruana ganó la medalla de oro en la Copa Mundial de Cervezas 2024. La marca peruana Siete vidas destacó entre miles de variedades de cervezas de más de 40 países alrededor del mundo a lograr consagrarse como la gran ganadora de la noche. Increíble, la verdad, indescriptible la emoción. Es un logro para nosotros, para la cervecería impresionante. ¿Primera vez de la World? Primera vez que Siete vidas ganan una medalla en la World Cup. Es la segunda vez que competimos, la primera vez fue el año pasado. Este año hemos competido nuevamente y ganamos dos medallas, oro y plata. Este logro no solo posiciona a Siete vidas como la cervecería más destacada de Latinoamérica, sino que también la clasifica entre las mejores del mundo. Y es que, ¿cómo no? Si su Rosé Brut es una innovadora cerveza en el estilo de las Italian Grape Siles, que es elaborada con mosto de uva Moscatel de Alejandría, de viñedos tacneños y arándanos frescos. Uno de sus socios y dueños, Milko Machaca, asegura que este reconocimiento es fruto del esfuerzo y dedicación que durante años han demostrado. Hacer cerveza en un proceso muy difícil. Todo es importante. Y las condiciones con respecto al beneficio por parte del viernes de ese ser. The World Beer Cup 2024, que se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, logró reunir en esta última edición a 2.060 cervecerías de 50 países. Las bebidas fueron evaluadas por un panel de 280 jueces certificados provenientes de 37 países, quienes otorgaron medallas de oro, plata, bronce en 110 categorías, donde nuestro país, por supuesto, destacó entre todas. El término Tuzán se refiere a los descendientes de China, de los chinos, familias chinas que se asentaron en el Perú. Ya tenemos varias generaciones, se cumplen ya 175 años de la migración china. Entonces, los abuelos, los padres, mis abuelos vivieron acá, amaron ese país y enseñaron también a sus nietos, a sus hijos a querer al Perú. Así es de los Tuzán. Y Miss Tuzán es un concurso que no solo ve la parte física, sino la parte integral. Es un todo, ¿no? Son chicas que mantienen parte de esta cultura, su disciplina, el talento de una serie de aspectos importantes. Comer con palitos, por ejemplo. El Faichi se llama en Cantón, porque la mayoría vino de Cantón, de esta provincia china. Entonces, se presentó este año Miss Tuzán, que tiene como símbolo la flor de loto, que es la flor del renacimiento. ¡Belleza, determinación, talento y tradición! 24 señoritas fueron elegidas como finalistas para el esperado certamen Miss Tuzán 2024. Hola, soy Camila y quiero ganar la corona porque tengo las aptitudes para ayudar a empoderar a las mujeres y difundir la cultura china. Hola, soy Carolina. Quiero ganar la corona porque quiero promover y difundir mi cultura, poder trabajar con mi comunidad y compartir y ayudar a los que lo necesitan. Hola, mi nombre es Valeria y me gustaría ganar el Miss Tuzán porque me gustaría representar a la cultura peruano-china. Las representantes de la comunidad peruano-china ya se encuentran listas para demostrar todo su arte y talento durante este majestuoso certamen de belleza. Es trabajar con ellos en oratoria, en moda, en styling. Miss Tuzán busca difundir los valores propios de la cultura china y estrechar los lazos entre ambos países. También debe reflejar la belleza de la mujer Tuzán. El amor al trabajo, el respeto a los mayores, el culto al ahorro también, que son los valores que inculcamos. Entonces estas personas que están participando reflejan todo eso por su herencia cultural, por su formación de casa. Pero sobre todo el perfil de estas nuevas participantes es todo, tienen mucho emprendimiento, mucho de trabajo, que eso nos ha gustado bastante. Pero además, este tradicional certamen tendrá grandiosos premios. Un carro cero kilómetros, dos pasajes a Miami, también tenemos becas para formación educativa, en instituto y deportivas también con los gimnasios. La presentación final será en trajes típicos chinos con diseños de tendencia moderna que serán lucidos por las jóvenes en el desfile final. La cita es este 8 de junio en el Gran Teatro del Centro Comercial Plaza Norte. ¿Quién va a soñar alguna vez con viajar en camello, viajando por el Sahara, por África, por Marruecos, Casablanca, Tanger, por Egipto, Luxor, el Cairo o los Emiratos Árabes, los países árabes del Medio Oriente? Porque son realmente destinos turísticos y este paseo es parte de ello. Pero ahora lo puede asegurar usted sin viajar tan lejos. A tres horas de Lima, según nos cuenta Crónicas de Impacto. Es mi primer logro aquí, es el primer dromedario concebido, ha sido en el Perú. Él ya va a cumplir tres años y medio. Un médico veterinario descubrió que había un desierto en Ica capaz de albergar a camélidos. Por eso, trajo desde Marruecos a camellos y dromedarios al Perú. Bueno, yo emocionada porque es la primera vez que me subo un... Gracias. 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 Con El Paso nacieron más tromedarios y camecos, así que apenas acabó la pandemia, Joanes y su equipo de marketing diseñó un espacio recreativo donde grandes y chicos puedan imaginar que están en marcha. Esta es la Jaime de los Vestuarios. Aquí los visitantes pueden escoger la túnica árabe que más les guste y usarla para su recorrido. Encuentras túnicas traídas en Marruecos, Alibabás, enterizos, van al paseo con la vestimenta, regresan, se toman las últimas fotos, nosotros le entregamos su DNI y ellos se pueden disfrutar de dromedarios. Mañana es su cumpleaños, estamos celebrando acá juntos. ¿Preparado para iniciar con la aventura? ¡Sí! Pensamos, nos decimos, hoy vamos a viajar a Grecia, vamos a viajar ahí donde están los camellos y estamos cerca de Lima, fácil de llegar. No, yo emocionada porque es la primera vez que me subo un camellito. ¿Preparada tú también para montar un camello? Tengo miedo. En el lugar también se encuentra una minigranja con más de 20 especies. Aquí en la granjita tenemos ya animales comunes, por llamar de alguna manera, como la... Porque allá voy. ¡Woo! Aunque nadie se va de este lugar, antes de darse un chapuzón en la piscina y jugar Waterfall. ¡Comentamos! Gracias a sus imponentes desiertos, ICA puede transportarte a Emiratos Árabes o Marruecos sin gastar mucho. Y lo mejor, sin salir del país. Con este frío que se está haciendo cada vez más fuerte, ¡qué rico una sopa! Yo soy sopero, la verdad, me encanta, me quería en Arequipa, donde se toma una sopa diferente cada día de la semana. El chaque, el pebre, el chupe, obviamente, el caldo blanco. Pero hay también una sopa extraordinaria en el centro de Perú, el Valle del Mantago. La Patasca, bondongo, su cabeza de carnero, mote. Y Crónicas de Impacto nos presenta la ruta de la Patasca, donde encontrar estas mejores sopas en Lima. Muy delicioso. Muy bueno. Siempre vengo por la Patasca. Aquí está la Patasca. Una sopa contundente que se prepara en Latinoamérica desde los tiempos ancestrales. Y una buena alternativa para combatir las bajas temperaturas que se empiezan a notar en la capital. Esta ruta contempla dos lugares llenos de tradición y sazón. Para comenzar, Bracero Turístico Mechita abrió sus puertas a esta experiencia culinaria. Básicamente somos un restaurante de comida típica peruana. Comida andina, norteña, criolla. Cuando tú te vas de viaje, vas a otro país, quieres probar la comida típica del lugar. Mechita te ofrece esto. Te ofrece en el año 95, en Huachipa y en San Luis. Son unidas tradicionales y ahora que estamos en invierno, todo lo que es las sopas, ¿no? Concentrándonos en la sopa Patascas. El restaurante familiar, ubicado en la avenida Las Torres, en San Luis, fue creación de la señora Mercedes. Quien, por motivación de su familia, decidió convertir el restaurante de Bracero a un lugar donde se busca realzar la cultura y los sabores ancestrales. Creo que fuimos uno de los primeros restaurantes en la casa de Patasca en Lima. Y es así que la gente comenzó a bocearse y venían al restaurante. Y era tanto al apellido que comenzamos a hacernos todos los días y lo ofrecimos siempre en una patasca entera y una media patasca. No como entrada o como fondo si el cliente quiere algo más consistente. Las maestras cocineras, quienes llevan más de 20 años en el restaurante, trabajan de la mano de Doña Mercedes para poder adquirir un sabor único en sus platos, lo que les llevó a convertir a la patasca en su sopa bandera. Nosotros hacemos la leña con leña, ¿no? Desde temprano se pone la leña y luego eso para que le da un sabor más rico, ¿no? Que se sienta el ahumado. Lo traemos acá para poder sazonar, que es la carne, la pata de res que tiene mucho colágeno, el mondongo, la carne del cordero. Esta parte es la parte tierna del cordero, la parte tierna del cordero que generalmente usamos más porque tiene más carne. Y luego este ya lo ponemos acá para que cocine más o menos un promedio de entre en cuatro horas así. Y luego después de ahí se cocina la carne y luego ya traemos para acá la patasca que ya está allá. De lo que hemos cocinado la leña y acá ya nos rezonamos, ¿no? Le echamos orégano, le echamos la carne picada, le echamos la sal, le echamos el ajo y las hierbas que son de acá las hierbas. ¿Ves? Es hierbabuena con orégano. Gracias. Gracias. Siempre acá venimos desde el INSEE y sí o sí siempre pedimos nuestra patasca. Muy bueno. Ya te veo con un poco de frío y esta sopa te va a calentar totalmente. A ver, justo que está bombeando vamos a probarlo. Suavecita la carne, bien rica. El segundo lugar de esta ruta culinaria se encuentra en La Molina, exactamente en la avenida Flora Tristán, cuadra 5, donde Huancahuasi nos abre las puertas. Un lugar originalmente de Huancayo que expandió sus horizontes hasta Lurín y Lima para compartir con el público sabores inigualables. Esta vez, Jenny, la jefa de cocina de la marca, fue la encargada de compartir la historia del lugar. La idea del restaurante nace a raíz de nuestra mamalucha, nuestra creadora, nuestra fundadora. Es donde quería ella dar a conocer nuestros platos, dar a conocer los platos para que todos los clientes puedan disfrutar y dar a conocer un poquito de la cultura andina aquí en Lima también. Este lugar respeta los tiempos de cocción en cada una de sus recetas, por lo que su sabor se convierte en un manjar para los que lo prueban. Nuestra patasca la preparamos con estos insumos. Tenemos nuestro huesito de manzana, nuestras patitas de res, nuestro sancochado de res, nuestra malayita de res, nuestra lengüita, pellejito de cerdo para darle un poco de sabor y nuestro infaltable mondongo de res. Para finalizar, tenemos nuestro mote serrano. Primero le agregamos nuestros huesitos. Lo que demora más en cocer es lo que agregamos primero. Dale para la olla. Para adentro. En el pasado de los tiempos hemos ido perfeccionando la receta, ¿no? Al gusto de nuestros clientes, a la tradición que traíamos con las recetas antiguas, ¿no? Hemos ido sosteniendo y agregando algunos de otros insumos para que sean parte de nuestra receta Huancahuasi. Para abrigarnos ahora en este invierno es muy recomendado este tipo de calditos sustanciosos y muy nutritivos por la variedad de proteínas que tenemos. Es tan bueno su sabor que tanto grandes como chicos vienen hasta Huancahuasi para almorzar esta patasca contundente. Una vez que es pura carne, no tiene nada de huesos ni nada, las diferentes carnes las sirven pulpa, ¿no? Es muy rica y deliciosa. Muy delicioso, el caldo, la carne, uno se acuerda de Huancahuasi. Tú me prometes que esto es lo más exquisito que tiene en la casa. Así es. Ok, vamos a ver si es verdad. No, Jenny, con tu permiso yo me termino el plato completo. Si aún no sabes qué lugares son los ideales para probar una patasca con sabores ancestrales que tengan en su esencia la cultura andina, el bracero turístico Mechita y Huancahuasi son tu mejor opción. Vamos a ver con sus políticos a la olla. Invitó esta semana a Diego Bazán. Hoy nos ha tocado grabar en uno de mis restaurantes favoritos de Lima, que es Matria. El concursante, participante o invitado de hoy va a tener doble ventaja. Primero, porque ha estudiado cocina y segundo, porque es dueño de un restaurante. Así que yo estaré condenado a ser el asistente del asistente. Hoy nuestro invitado aquí en Políticos a la Hoya es Diego Bazán. Yo creo que Dina Boluarte como presidenta ha cometido varios errores, pero hay que analizar muy bien qué es lo mejor ahora para el país. Pero una señora que está blindada por Acuña y Oscorima no te da mala espina. No se trata, Beto, de si yo converso o no, si yo puedo o no cerrar algún trato político, porque eso existe en la política y es lo más natural. Sí, pero es un pacto con Rolex. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. Eso no está tan bonito. Ese tipo de cosas, si son graves, ya lo que vengo ahí existe un delito. Se han salvado algunos peces gordos ahora que hablamos de pescado. Hay varios que la han librado, Magali Ruiz, el propio Alejandro Soto. Entre los ojos de la población, la comisión de ética siempre va a ser un espíritu de cuerpo con los parlamentarios. Eso lo lo he dicho yo, lo has dicho tú. Sí, 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 yo te lo digo con total transparencia. Pero pocas cosas más despreciables que un mucho sueldo, ¿no? Mira, yo creo que el acto más miserable de parte de un parlamentario es recortar el sueldo. Tú te puedes salvar de la comisión de ética. Tú te puedes salvar hoy de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero de la justicia al final no te vas a salvar. Y un tema de recorte de sueldos es por lo menos 25 años de cárcel. Ha habido muchos políticos que no han hecho nada contra la minería ilegal. Y se lo dije a César Acuña. Y se lo dije a César Acuña. Que se tienen que tomar acciones. Que hoy... ¿Tú crees que no lo sabe? Él lo sabe, él lo sabe. Lamentablemente tiene funcionarios. Tiene hermanos en la minería ilegal. Por supuesto, Beto, que hay gente que está involucrada con mucho poder y dinero y que ha financiado campañas políticas. Pero si no atacamos la minería ilegal que le da dinero al crimen organizado para comprar jueces, fiscales, para comprar policías, para comprar congresistas, no vamos a salir de este tema. Qué pena que digas comprarlo con... Qué pena que digas comprarlo con... Y la entrevista, que iba a durar, creo, 15 minutos, duró como dos horas. Al estilo clown de Keke. Soy oriunda de San Isidro. Oriunda de San Isidro. Calle Tomasedison, 285, teléfono 222-2222. ¿En serio? Frente a la clínica italiana. Maravillosa. El doctor Calme trabajaba ahí. Maravilloso. ¿Y existía la bomboniana? Por supuesto. ¿Tú desayunabas ahí? Por supuesto. Oh, y unas galletas bretonas, deliciosas. Uno de los mejores croissants. ¿Tú crees? Creo en esa época, sí. Ahora ya cualquier cosa vende esto. Ahora ya cualquier tienda vende croissants. Lo rellena de cosas y te venden. ¿En qué colegio has estudiado? Déjalo ahí. En San Antonio de Pádua. ¿Perdón? ¿En San Antonio de Pádua? ¿Eso está en Lima? ¿Qué de acá? Está en Jesús María. Es un colegio clase mediero, forzado. ¿Son de curas? Claro. ¡Qué peligro! Ok. Pero tú también estudiaste en uno de monjas. ¿En qué colegio estudiaste? ¡Villamaría! Vuelven a preguntar. ¿En qué colegio estudiaste? ¡Villamaría! Por supuesto. Toda mi familia estudió en el Villamaría. Mi madre, mi abuela, mi bisagüera, tatarabuela, todo. Se me llamaría. ¿Es el colegio más exclusivo del Perú? Es uno de los más exclusivos, Beto. Qué bueno que lo digas tú y no lo digo yo. Suena mejor. Suena mejor. Bueno, mi mejor amiga estudió ahí. Extraordinario. Porque era la hija del presidente, solamente. ¿Qué fue lo peor de crecer en la época de Velázquez? El uniforme escolar, Beto. Qué feo era, ¿no? Ese color rata con esa blusa blanca que te raspaba acá. Era para uniformizarnos a todos hacia abajo, que todos parezcamos roedores. O sea, digamos que pudiéramos escoger un color, no sé, un azul, un fucsia. O no sé, contratar a Pepe Corso para que haga maravilloso ese uniforme, pero no. Pero no, mucha graña nos desgració. Con perdón, nos desgració. Fue mucha graña. Fue mucha graña. Imagina tantos estudios de diseño para eso. Una graña. ¡Dios mío! Una mocha. Una mocha. ¿Dónde vive Dina? Dina vive en Surquillo, que también es Lima. ¿Ah, sí? Sí. Pero tiene Rolex. Tiene Rolex y Van Cleef. Demórate un poquito. ¿Van Cleef? Tiene joyas Van Cleef y Cartier. ¡Santo Cristo! Me sabe un pedo, ¿de verdad? ¿Me estás hablando de Van Cleef? Van Cleef, ¿sí? ¿Tú sabes cuánto cuesta un Van Cleef? Ilústrame. Te puede costar hasta 15.000 dólares. Una bolsadita atetuda. ¿Ah, sí? Por supuesto. Y son tres flores que te las... Bueno, es una joya. Lo que pasa es que ella tiene un amigo... Sí, cuéntame. ...que es el gobernador de Ayacucho, que se llama Wilfredo Oscorima. ¿Cómo se llama? Wilfredo Oscorima. ¡Wilfredo! ¡Saludos! ¡Yo también quiero mi Van Cleef! Y él tiene Van Cleef. Y él regala Rolex, Cartier a sus amigas, ¿no? Ah. Entonces, como es delito que un presidente reciba regalos, nos han contado la historia de que es un préstamo. ¿Un préstamo a cambio de qué? No lo sé. Él es generoso y le presta joyas muy caras. ¿Y por qué querría Dina tener joyas muy caras? Porque supongo que quiere pertenecer también, como tú, como todos. ¡Oh, sí, claro, entiendo! ¡Claro! Te entiendo, te entiendo, te entiendo perfectamente. Es como que si un Rolls o un Van Cleef te dieran aristocracia. Automáticamente. Automáticamente. Y cultura y brillo y todo, ¿no? Sí, claro. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Me he puesto el tena. Qué graciosa. Bueno, pero sí que es bien graciosa. ¿No te sientes orgullosa de que tengamos una presidenta mujer, por fin? A ver, mira, Beto. Este país necesita demasiado trabajo, no una persona que esté recibiendo roles y Van Cleef, la verdad. O sea, siento que hay muchas cosas por hacer. No, no está recibiendo dádivas. Hay mucha gente que necesita realmente que camine el país, ¿no? Y que realmente se empieza el engranaje nuevamente a manejar. Es una cadena. Entonces, estar pensando si me pongo el Van Cleef blanco o el Van Cleef azul o el Rolex 2, no, me parece una guachafada. Exacto. ¿Qué quiero que te diga? Ah, van en el blanco, ¿no? La guachafería es un mal nacional. Y la gente que de pronto tiene dinero, que nunca tuvo y de pronto se saca la tinca, ¿no? Porque nos nombran alcaldes o gobernadores y roban como le da la gana. Ay, sí. Necesitan demostrar. Entonces, se compran el Bentley de 350.000 dólares como Acuña, ¿no? Se compran la casa en Madrid, ¿no? El Superdepa aquí, el Superdepa allá. ¿Qué te parece eso? Y están rasqueteando por abajo. Sí, claro. O sea, porque no tiene nada de malo que la gente se compre lo que le dé la gana. La gente puede hacer lo que quiere. Siempre que sea con su plata. Porque los políticos lo hacen con nuestra plata. Exactamente. Ese es lo que yo digo. Ese es muy gracioso. Ese es el problema, ¿no? Porque sí, la Giovanna paga un montón a la SUNAT. Pero cuando sale a la calle, pues hay baches, ¿no? Hay choreos y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Este país creo que tiene un pequeño karma en ese sentido, ¿no? Para poder escoger a nuestras autoridades. No sé. Durante el gobierno de Castillo la pasaste realmente mal. Ay, Dios. Y no creo que haya sido por razones económicas. ¿Por qué te afectó tanto tener a Castillo como presidente? Dios mío. Cuando subió al poder y vimos lo que vimos, o sea, todos nos dimos cuenta que realmente había utilizado a la gente de su propio pueblo, de su propia gente. Y eso me parece a mí terrible. Me parece espantoso. Entonces, ahí ves los resultados cuando alguien hace las cosas incorrectas. ¿Pero por qué votaste en la segunda vuelta? Yo no voto. ¿Por qué? Porque soy inglesa. Ah, perdón. Cariño. Claro. Yo soy inglesa. ¿Votas allá? Yo tampoco, no tengo tiempo. Yo no entiendo por qué la gente se escandaliza tanto. Yo tampoco. La diferencia entre una carne firme y una carne fofa. Eso explica todo. O sea, ¿cómo puede ser que te guste alguien más joven y no tienes de qué conversar? ¿Quién quiere conversar, querida? ¿Quién quiere conversar? A mí lo que me escandaliza es que estamos en una sociedad tan cucufata, tan, pero tan cucufata, que si una mujer cúgar grande está con alguien muy, muy joven, como la Giovanna, una vez estuvo 25 años menos... Claro. Pero cuerazo, pues. ¿Por qué no? Se escandalizan. Pero si es un hombre... Acuña. Acuña, por ejemplo. Guapísimo, guapísimo. Regio. George Clooney. George Clooney. Regio. Te lo repito. Acuña, claro. Dios mío, pasa esto, que me está incendiando. Con esa panza gigantesca. Se pasaba por pimentel, yo le he visto. Ah, es más calza 46, ¿eh? ¡Oh! Ratio. Y podrido en plata. ¿Qué más quieres? No se puede pedir más. Yo atrato. Sí, claro, ¿quién no? ¿Está con novia? Claro, está con novia. Parece su nieta, pero es su novia. Ah, pero que yo... Ya, ¿alguien se escandaliza? No. No, porque es hombre. Porque es hombre, exactamente. Sí, claro. Pero la Giovanna casi la que más viva. Casi la que más viva la Giovanna. Es envidia. Y la Giovanna entendió que era envidia. La que puede, puede. Y la que no, que soporte. Y aplauda. Y aplauda con lo que pueda. También. Claro. You know what I mean. Es verdad. Es así. Y fue, y fue, y es fuerte, ¿no? Todas esas diferencias que hay entre los hombres y las mujeres, aquí en esa ciudad, bueno, machista, patriarcal. Pero escúchame, ¿eran 20 años de diferencia, no es mucho? 25. ¿No es mucho? Mira, Patricia Chirino, ¿sabes quién es? Sí. No parece. Sí, sí, sí sé quién es. Sí sé quién es. Una congresista. Es una congresista de... Avanza País. Ah, ya, ok, de Avanza País. Sí, ¿sabes? Es una que tiene pelo muy largo, muy largo, con unas extensiones, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy voluptuosa ella. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Guapa. Guapa, sí. Ella se casó con Luis León Rupp. Ya. Que probablemente era tu vecino de toalla. Ah, ya. ¿Te acuerdas del Luis León Rupp? No. ¿El dueño del Hotel César's? Ay, así. ¿Y el dueño del Hotel Bolívar? Ya. Ahora sí te acuerdas. Ya. Ahora sí. Patricio Tirino se casó con Luis León Rupp. Me cayó el 20. Ya. Luis León Rupp tenía como 35 años más que ella. Ya. O 40, no sé, todos. Él era mucho mayor que ella. Muchísimo, muchísimo. Ah, ya. ¿Y todo por ciento? Se casó en silla de ruedas. Bueno. ¿Y todo bien? Claro. ¿Por qué es hombre? Porque es hombre. Ajá. Pero si hubiera sido al revés, ella, eso ya estaría enterrada. Estaría en Santa Mónica. Estaría en Santa Mónica. Sí, claro. Estaría en Santa Mónica. Eso sí. O, por ejemplo, no sé, una mujer, yo nunca me voy a olvidar esas palabras del cardenal Cipriani. Qué hermosas. Qué hermosas. Qué hermosas. Cuando dijo que la mujer se ponía un escaparate para provocar, entonces por eso pues hay que taparse un poco. Qué hermosas palabras, ¿no? Qué hermosas palabras, ¿no? Nuestro programa dominical Contracorriente, que cada vez tiene más sintonía e impacto, que además fue elegido el mejor programa dominical, estuvo siguiendo un tema que va entre lo político farandulero, que es la boda de Sigrid Mazán, ¿no? Una chica que tiene, de repente hay un estilo de vida que no se condice muchas veces con lo que así, que es también cuestionado y criticado. ¿Podríamos considerarlo como una cachetada a la pobreza? Así es como se vivió la fastuosa boda que la congresista Sigrid Mazán tuvo en un gran local de Cieneguilla. Pero, ¿no habría una contradicción luego que la parlamentaria que dice ser una luchadora y socialista haga una boda a todo dar con exhibiciones lujosas? Perdónenme, pero a mí no me gusta que me pasen ni que me vean la cara. Al parecer sí, ya que la unión entre Bazán y Julio Fabricio Sandoval y Parraguirre contradice lo que ella ideológicamente predica ser. La pregunta sería, ¿cómo se cubrieron los gastos de la fiesta con 130 invitados? Al parecer en ese momento se le olvidaron los niveles de pobreza que sufren los peruanos y que tanto anuncia en sus redes sociales. Otra duda que aún tenemos gran parte de peruanos es cómo pagó casi al contado los 300 mil dólares de su departamento en San Isidro a tan temprana edad. Algo que muchos no nos explicamos e imaginamos que a la lideresa de su bancada Verónica Mendoza no le pareció de mucho agrado asistir a este megaevento, ya que ella, teniendo su parte de invitada especial, no acudió. ¿Será que habrá percibido que había mucho aroma de pituquería en una colega de izquierda? ¡Hora de la publicidad y más adelante! Jean Piero Díaz con sus risas, acertijos, el buen humor y los premios de tu mejor compra.